Un grupo de familias que habitan en este sector del barrio Villaluz y 10 de enero en Puerto Boyacá. Indignados piden ayuda para resolver la gran afectación de salud que está generando una caseta que procesa aguas negras. Estamos acá en Puerto Boyacá, en el barrio 10 de enero. Tenemos un perjuicio enorme con un alcantarillado que nos metieron acá hace alrededor de 7 años. Hace un año denunciamos ante Procuraduría. Esta es la hora que no nos han dado respuesta ya que se supone que las normas ambientales de este tanque indican que deben desalojar alrededor de 50 metros. No pueden haber viviendas por el daño ambiental hacia los niños, hacia todos. Entonces han venido surgiendo una serie de inconvenientes porque le echan la culpa a empresas públicas de Puerto Boyacá. Empresas públicas de Puerto Boyacá vienen, se hace la que recibe, no recibe supuestamente. Los majoles no están funcionando bien. Bueno, eso es otro tema. Lo que nosotros decidimos es que o nos reubiquen o que cancelen esta maricada de acá porque a esto le cae mierda todo el tiempo y esto por acá huele horrible. Nosotros teníamos las casas nítidas. Acá no había ese problema. Nos hicieron ese tanque, miles de millones de pesos le metieron a eso. Y no funciona, y no funciona y no lo ponen a trabajar y nadie da respuesta. Le pedimos el grande favor a la Procuradora que esto sea dirigido a Procuraduría. Hace años vienen denunciando junto con este medio de comunicación. Ya varios informes, varias alcaldías, visitas de entidades ambientales y un sinnúmero de demandas, pero todo ha sido en vano. Donde está la Procuraduría, que hace más de un año envió una inspección, pero parece ser que puede más el bolsillo de los corruptos. Esta caseta tuvo un valor de 1.600 millones en la administración de Óscar Botero. Lo peor de todo es que esta comunidad en temporadas de campañas reciben todo tipo de politiquero que les promete una solución y nunca se las dan. Lo único que pedimos nosotros los derechos es fundamental, es que se cumpla, porque aquí en Puerto Vallacá siempre que pasa hay selecciones, vienen los más sinceros prometidos a prometerle a la ciudadanía a que va a haber soluciones, pero con el fin de que nosotros votemos por ellos. No vamos a permitir más esos engaños que tenemos nosotros. Toda campaña, la hecha este tanque lleva un promedio de más o menos 7 o 8 años, la hecha, más o menos, lleva más o menos 8 años, pero yo creo que ya más. Nunca le he dado solución a eso. Siempre vienen con promesas que ya le van a dar soluciones. Me quejé a empresas públicas, sobre empresas públicas, después que me quejé, fui a la alcaldía y me dijeron que ya le entregó a empresas públicas. Se le daban la mano. Yo he tomado fotos todas las clínicas que han venido acá, aquí me han regañado a mí, que por qué les tomo fotos, para tener pruebas. Tenemos una contaminación sobre ese tanque, tenemos jugas, hay todavía dos botobombas y de las dos botobombas está funcionando una porque la otra no se sabe en qué sitio cogió, en qué rumbo cogió. Entonces yo le comenté al señor alcalde, al alcalde me dijo, ya le vamos a solucionar eso. Siempre que vengo acá y es una mamadera de gallo, sobre el mal olores tenemos alrededor de las casas los habitantes. Supuestamente eso está reubicado para 50 metros y en eso, cuando en ese tiempo estaba el señor Olca Botero, que se pronunció para que a los cuatro o tres meses ya lo reubicaban al resto de gente que le diera un plazo. Y va el plazo que llevamos nosotros que no se ha cumplido. Puerto Boyacá, más información.